En esta semana vamos a hacer algo diferente y esperemos que os sirvan de gran ayuda. Buenas personitas de Youtube, una semana más estamos aquí con vosotros. En este vídeo os vamos a traer una receta, como hacer nata vegetal montada con leche de soja. Esperemos que os guste, porque ya que en la zona en la que vivimos es un poquito complicado encontrar ciertos productos veganos, pues suponemos que os va a ayudar. Vamos allá. Para hacer nuestra propia nata montada de soja, necesitaremos medio vaso de leche de soja, un vaso de aceite de girasol y medio vaso de azúcar. Comenzamos echando la leche de soja en un vaso para batidora, introducimos la batidora e iremos vertiendo el aceite según vamos batiendo. Y una vez montada, echaremos el azúcar y batimos de nuevo. Así de sencillo. Si queréis más cantidad, tan solo hay que doblar los ingredientes. Bueno, pues este es el vídeo de esta semana. Simplemente espero que os haya gustado, que nos deis un like, nos dejéis comentarios, que os suscribáis al canal y nos vemos la semana que viene. ¡Un besazo! ¡Un besazo!